Música Bueno amigos, estamos en el hotel Blancara, un hotel solo para adultos aquí en la ciudad de Miami Beach es mi primera vez en este tipo de hoteles, de antemano quiero decir que bueno, llegamos muy temprano en la mañana y la hora de entrada es a las 3 de la tarde, pero muy amable es el manager en turno y nos concedió una habitación para las 10 y bueno, como apenas son las 8, voy a ir a dar una vueltita a la playa a caminar, a tomar fotos, a compartir con ustedes todo lo que por aquí hay y de regreso pues vamos a entrar al hotel para ver como son las instalaciones, las habitaciones, etc. así que bueno, me acompañan que voy a echar patas con Marido por la playa ahí viene Marido, Marido viene a distraer, Marido viene con su estabilizador bueno, les voy a contar que hace alrededor de 27 años yo vivía aquí en la ciudad de Miami Beach estaba muy joven, no tenía ni mis hijos, nada, solterita vine a estudiar inglés, estudiaba de noche en una escuela de adultos ay, de adultos y vivía en la casa del abuelo, de mi maestra de inglés ayudaba a cuidar al señor yo me acuerdo que yo todas las mañanas salía a caminar con el viejito y después cuando era la hora de la escuela me gustaba porque así me liberaba un poquito de estar encerrada y me encantaba después unos años más tarde me tocó vivir este allá en Miami y bueno tuve a mi hijo menor aquí y después nos fuimos a California exactamente hace 15 años que nos mudamos de Miami a California bueno miren qué bonito está el día yo no pensé que iba a venir a la playa porque cuando recogimos el carro de renta en el aeropuerto mi alma se desató un golpe de agua y como aquí para llover no masca aquí llueve cada ratito aquí uno dice voy a salir va y llueve pero ya llegando aquí nos dimos cuenta de que no de que el día está lindo bueno voy a hacer una toma y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mírame si dejé algo en el baño. Bueno, ya saben, si vienen a la ciudad de Miami Beach, les recomendamos este hotel. La verdad que valió la pena, elegante, limpiecito, muy bonito, lo mejor de todo, un excelente precio y la mejor de las ubicaciones. Y bueno, ya lo saben, recomendado. Gracias. 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 Gracias.